Hoy está con nosotros Fernando Martínez, director general de Revista Alimentaria. Muchas gracias Fernando por estar aquí en ZIN, por estar en la serie hablando de Educación Emprendedora. Y bueno, en primer lugar, ¿qué es Revista Alimentaria? Pues muchas gracias Tomás por darnos estos minutos para hablar con vosotros. Sobre todo de una gran universidad como es la vuestra, de la Universidad Isabel I. Pues mira, te cuento, Revista Alimentaria es una revista que tiene más de 55 años. Nosotros hablamos de alimentación, pero hablamos de alimentación en tres vertientes. Lo que es innovación, calidad y seguridad alimentaria. Y yo creo que la parte de emprendimiento, esa pata de emprendimiento, viene todo por la parte de innovación. Fernando, ¿cómo consideras que está el panorama emprendedor dentro del sector agro? Pues el panorama dentro del sector agro está muy, muy interesante. Y sobre todo, esa parte de emprendimiento, vale, esa parte de interés, viene sobre todo dado por las startups. Eventos como este lo estamos viendo, ¿no? O sea, como cada vez tenemos muchas más startups que están llegando a este sector agroalimentario. ¿Crees que iniciativas como esta del CIL son importantes y necesarias para fomentar la educación emprendedora? A ver, esto es importantísimo. O sea, no es que sea importante. Es importantísimo y además lo que estamos viendo aquí, esa colaboración público-privada, cada vez es mucho más importante. Necesitamos muchas más iniciativas como esta. El emprendimiento, al final, tiene que venir desde la base. Tiene que venir desde lo que son los colegios, las universidades. Y tiene que venir desde las familias también. Muchas veces, cuando a lo mejor tienes un hijo y te dice que va a montar un negocio, te asustas. Lo que hay que hacer es fomentarle a que tengamos todo ese emprendimiento. Si el emprendimiento viene dado por las universidades, como la vuestra, por ejemplo, que hacéis un gran trabajo, eso es fundamental para que la gente abra un poco más las miras. Fernando, pues nada, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Ha sido un auténtico placer y esperamos verte pronto por aquí. Gracias a vosotros. Yo creo que nos vamos a seguir viendo. ¡Suscríbete al canal!